y oye que se acuerdan de hacer mi trito es un nuevo gameplay estamos en el contra strike lo de sien global ofensivo juego de armas con lobo hola lobo salió el Lo voy, déjame la educación, animal de muerte, ¿cómo que no vas a saludar? Ya mate a uno, primera sangre, literalmente. First blood. Mate a otro, maricas, estoy en racha. Yo también mate a otro. Ah, yo qué. Mate a otro, voy en racha de tres. Ush, lo perforaron. ¡Lol! Habían como tres ahí. Impresionante, de verdad. Triple misión, triple misión. En el de juego, maricas, ojo. Creo que te escucho. A ver, ¿de qué me sirven todas las... Ay, maricas, que van millando, millando. ¡Lol! Me pegaron con una P90 y un tiro en todo el creeper, mientras. No, es que, ¿cómo que las armas no alcanzan a pegar? Igual es que uno tiene un ping acá, un internet para haber ya robado de McDonald's, no sé, pero impresionante, ¿verdad? El Dairy Quaker, este animal, siempre me mata. ¡Dairy Quaker! Este perro, puente. Perro, hija. No me puedo creer, me acuchillaron con un bolsillo mariposa. En la M4. Yo también. O en la Kalil. Un montón de gente acá. ¡Oh! Me metieron un tiro en toda la cabeza con un AK-47, que me... Me... Me hicieron otro ojo ahí. La dijeron, ¿pa' qué cirugía? Con un AK-47 te podemos hacer otro. Estoy hablando como mucho, ¿no, Lolo? Sí, creo que sí. Creo que sí. Es que... Parcarse de ahí, Quaker se va en la escopeta. Yo sé que siempre me está matando. Uf, hay alguien en racha de 6. Matémosle, matémosle la puta racha. ¡Lol! Y me mató uno por la espalda, el pato a Donald está asqueroso. Me la pela. LOL, qué tiraco. O sea, ese... Ese se la llevó puesta. Ese quedó anunado, quedó ojo y platico. Ese también quedó ojo y platico. Eh... Ah, 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 uf. Qué tiraco en toda la espalda ahí en... Con todo en... Un plástico, pequeño. ¿Alguien en el respawn o...? Tommy Tutox Fat Master. Marica, ese nombre tan largo en lo que también. Van con... Ya en la Negev, en esta arma más fea. ¡Ah! ¿Con qué me mataron? Con una M4A4. No, puede ser posible. Uf, la recorta. Como la peor arma de juego acá. Una arma muy fea, man. ¡Lol! Me mató con... Yo no sé qué arma me mató. Era impresionante, ¿verdad? Luego, ¿cuánto vas? El grillo, el grillo. Hago la técnica del grillo acá. ¿Sabes cuál es la técnica del grillo de luego? No. Es... Disparar mientras que saltas. Tengo la WP. ¡Oh, impresionante! Ah, es que no tengo la WP. Carajo. Esa de Quaker va a volver a... ¿El Quaker es este animal? No, como... Me metí una tira a la cabeza con una de Cérico. Impresionante, ¿verdad? Me hice ahí el Rambo. ¿Por qué ataca a los compañeros? ¿Quién? Usted apareció ahí. ¿Entra vez? ¡Lol! ¡Lobo, que me acuchillan! ¡Lobo! ¡Cúbreme! Me hicieron a mí. Bueno, chicos, like for it si les ha gustado. ¡Oh, que dan una caja de brinco! ¡Ah, que asco de caja! Bueno, like for it si les ha gustado. Espero que se les crean para más. Y espero... Espero su like de versiones de animales. Y si este video llega a 20 likes, es posible que dentro de un par de días habrá cajas. O 20 o 25 likes. Ahí en mí los dejaré. Hasta luego.